¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, voy a intentar comprar esta aracne antes que se acabe. Bueno, me he recargado 30 mil de cash y vamos a ver si alcanzo. Ya está en 38 minutos. Bueno, voy a ver si va a salir también. No sabemos si va a salir de nuevo. No, porque esta tienda de eventos es ilimitada y cambiante. No sé si va a salir esta aracne, pero ya me perdí. Vamos a ver, estamos exacto. Falta un minuto más o menos para ver si puedo comprar o no. O si es que va a salir o no de nuevo el aracne para ver si puedo comprarlo. Vamos a ver, me he recargado justo para esa yellow aracne. Bueno, eso me faltaría. Después ya casi la mayoría de criaturas tengo. Vamos a ver. Y es lo más difícil de conseguir porque no es sencillo juntar los puntos de materiales que tiene. Te da muy poco en los estajes. Te demorarías una vida entera en buscar esa yellow aracne en serio. Vamos a ver si puedo comprar, si sale o no sale. Voy a ver, espero que repita porque está cambiando la tienda de evento y a veces no sale otras cosas en la tienda de evento. Vamos a ver si sale o no sale. Estamos esperando aquí los segundos. Falta un poco los segundos nada más. Un poco nada más. Ya bueno, ya salió. Vamos a ver. Cambió el horario. Bueno, vamos a ver si sale o no sale. Oye, ¿por qué no sales? Oh, no me molestes. No me digas que no está a la venta. Oye, no está a la venta. No me molestes. Míralos, que no está a la venta. No sé por qué. No hay tienda ilimitada. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. Seguro de repente salgo el tiempo o no habrá este día. No me he fijado bien en la página. Yo pensaba que iba a salir para comprarme la aracna. Evento tienda ilimitada. Bueno, adquiere hasta 10 ítems especiales comprando desde la tienda ilimitada. Evento 8. Bueno, aquí dice viernes, sábado y domingo. Y no sé por qué no ha salido hasta el momento aquí. Vamos a ver si cambia o no cambia aquí. No sé por qué hasta el momento no se visualiza la tienda de evento. Según dicen que va a salir... Tendría que salir viernes, sábado y domingo. Y hoy es día sábado. No está la tienda ilimitada. Qué raro. Justo que quería comprar... Justo que quería comprar la hielo aracne. Qué mala. Bueno, vamos a esperar un poco más y ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. No entiendo qué pasa aquí. Vamos a ver en la tienda. Nada, nada. Ya bueno, por fin voy a comprar la hielo aracne. Vamos a ver. Por fin vamos a comprar. Oye, no queda ni una cantidad. Ah, qué mal. Y encima esto es un bug. Ah, su madre, nada quedó. Ya se acabó. Ya se acabó la hielo aracne. No sé si es un chiste o no. No sé por qué no aparece la tienda. Y cuando aparece, apenas aparece, ya no hay hielo aracne. Como ven, ya no queda cantidad. Y no sale la cantidad que sale aquí. Ahora aquí sale mil el conteo. Pero aquí no sale nada. Ah, qué mala. Para mí, ¿qué hacen un juego estos? No vi. Aquí la recién aparece. Ah, qué mal, qué mal. No se acabó la hielo. ¡Suscríbete! 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 qué más puedo hacer en este vídeo creo que voy a jugármela esto vamos a jugar los 10 tickets un ratito voy a tratar de buscar lo que me faltaba de esta anilla que me faltaba de esta anilla ya me estoy olvidando también me faltaba la espada de la espada pure white lo más difícil que me hasta el momento no me ha tocado vamos a ver si me toca la espada ya y ahí terminaría de buscar el set completo de mi ninja vamos a ver si toca vamos a ver si tengo suerte o no tengo suerte en esto y de paso voy a tratar de sacar las bolsas de puntos o ítem extract también también podría ser podría ser voy a jugarme la aquí vamos a jugar ya bueno sale sale la espada tienes que salir la espada de una vez ya mucho he gastado contigo ninja no tú no ya tú quédate no tú no me toca lo peor ya bueno vamos a seguir buscando vamos a hacer me tiene que salir la espada de 10 intentos no me digas que no vas a salir la espada vamos a ver si saco mejor es sacar con puntos creo que porque los puntos te sale más seguido ya bueno aquí me acaba de tocar al final lo único malo aquí hay dos cosas pero voy a jugármela aquí vamos a ver si por fin me sale o no me sale esta espada de la pure white vamos a ver tienes que tocarme sí o sí toca no tú no 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 esa tontería no vale bueno voy a seguir buscando bien como acaban de ver me acaba de tocar por fin esta espada maldita ya me tocó la espada por fin después de tanto insistir en esto ya bueno me acaba de tocar por fin esta espada ya completaría el set completo de la pure white para mi ninja esto va cuatro días y este va seis días ya bueno al al primer comentario de este vídeo bueno hasta aquí sería el vídeo espero que les haya gustado un poco yo solo estoy comprando y viendo si puedo o si puedo llegar a tratar de juntar o comprar algo de 70 mil de cash para que me dan la nueva criatura hasta el momento habré gastado 30 35 k 35 de cash me faltaría 35 de cash más es según vas gastando la cosa es gastar hasta fin de mes si vas gastando así cash cash y vamos a tratar de gastar todo para tratar de obtener todo el premio o la criatura la nueva criatura del mundial y bueno hasta aquí sería el vídeo ya saben si no estás suscrito suscríbete y pronto haré nuevos vídeos gracias